como el de Vox. Andreu Jerez es periodista, es español, vive en Alemania y ha dedicado bastante tiempo en los últimos años a estudiar el fenómeno de la extrema derecha. Primero con este libro, Factor AFD, que se centraba fundamentalmente en el surgimiento de la extrema derecha en Alemania hace unos años, cuando cogía mucha fuerza como partido político, y hace un par de años con esta recopilación de ensayos coordinados también por él y por Franco de Ledone, que es un politólogo, es un comunicador político también, Epidemia Ultra, donde varios periodistas y ensayistas hablan de lo que pasa en distintos países de Europa recorriendo todo el mapa de la Unión Europea. Andreu, ¿qué tal? ¿Por qué estamos normalizando tan rápido aquí en España? Parece, no sé, fenómenos como este, situaciones como la que sucedía en Badalona este fin de semana, el hecho de que la ultraderecha entre casi sin ningún freno en las instituciones y en la política. Creo que te tenemos muteado, Andreu. Vamos a ver si corregimos el audio, porque algo nos está pasando con el audio. Bueno, vamos a intentar arreglar el audio de la entrevista con Andreu. Veíamos la situación de Badalona, que no ha sido la única de estos últimos días. Por ejemplo, un debate con Elizabeth Duval, que es la secretaria de Asuntos de Igualdad, LGTBI, Derechos LGTBI, en sumar, en el que estaba también una diputada de Vox. Bueno, en ese encuentro, la diputada de Vox dialoga con Elizabeth Duval, pero en ese diálogo se produce una situación en la que una, la diputada de Vox, le dice a Elizabeth Duval directamente a la cara que es una enferma crónica. Nos preocupa muchísimo el futuro de estos niños, de estos menores y en general de cualquier persona que tome la decisión de hormonarse, de operarse y de que realmente se convierta en un enfermo crónico de por vida y además es irreversible. Quería comenzar con una pregunta. ¿Usted me considera a mí una enferma crónica? No, no sé por qué desconozco su realidad personal. Volvemos a las preguntas, lo siento, es que me pregunta y le tengo que contestar. Yo desconozco su realidad personal, no puedo contestarla. Pero usted sabe que yo soy una mujer transexual, usted me considera... Pero no, pero no sé. ¿Usted sabe que yo empecé un tratamiento a los 14 años? ¿Me considera a mí una enferma crónica? Pues no lo sé, usted sabrá. Pero si tiene usted que medicarse constantemente, pues probablemente sí. Bueno, lo primero decir, no somos, no es ningún gobierno el que ha considerado que la transexualidad no se trata o una enfermedad. Es la Organización Mundial de la Salud, son sus protocolos. No es una enfermedad, el problema es que tenéis que medicaros y eso es negativo para vuestra salud. Más negativo sería lo que he dicho antes, lo que he mencionado antes, hace un momento, de que un 67% de las personas trans pensaban en el suicidio antes del tránsito, también tránsitos médicos, y un 3% lo sigue pensando después. Bueno, Elizabeth Duval y esa diputada de Vox en donde se producía ese enfrentamiento, no solamente son temas de igualdad de derechos, no solamente son temas relacionados con los derechos sociales, están bien asuntos como, por ejemplo, el cambio climático, donde Vox absolutamente niega su existencia. Y no es un asunto menor, porque ahora mismo está siendo de una forma transversal en todas las políticas sociales. Veremos después qué es lo que pasa y qué es lo que dicen en algunos barrios sobre este asunto, sobre el cambio climático que es tan importante y que divide tanto y que polariza tanto hacia unos votantes con otros. Andrés, decíamos que de alguna forma parece que estamos normalizando esto de forma muy rápida en España. No sé si esto es lo normal, es lo que ha pasado también en otros países, o es que quizás la ultraderecha en España de Vox es diferente. No, no me parece que sea diferente, la verdad. Antes de contestar por qué estos partidos se acaban, digamos, estableciendo nuestros estados políticos, habría que preguntarnos primero, reflexionar de dónde venimos y también de dónde vienen estos partidos. Estos partidos que van desde la derecha radical hasta la extrema derecha, incluso ya rozando con el neonazismo. Cuando coordinamos el libro de Epidemia Ultra en 2019, algunos de los partidos que hoy ya luchan por ser segunda o tercera fuerza, como es el caso de Vox en España o el caso de AFT en Alemania, eran fuerzas pequeñas con objetivos más bien modestos. Su objetivo era establecerse políticamente. Creo que una clave fundamental para entender qué ha pasado desde entonces es la llamada provocación estratégica. Es decir, estos partidos intentan primero a través de las redes sociales con estrategias de comunicación muy agresivas y después a través de los medios de comunicación, cuando ya han conseguido alguna representación parlamentaria, intentan romper tabús, intentan romper lo que son las fronteras de lo que se puede decir políticamente o de lo que se puede defender políticamente. De esa manera consiguen mover los marcos de lo socialmente defendible en cuestiones tan diversas como puede ser la migración, la violencia machista en el caso de Vox, se ve muy claramente, los derechos de minorías sexuales, incluso los propios principios de representación democrática, el hecho de que Vox apueste, por ejemplo, por prohibir algunos partidos o acabar con las autonomías, que es una forma de descentralización política, o incluso la propia Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Te voy a poner, por ejemplo, un ejemplo muy claro de esta provocación estratégica. AFD dijo ya hace unos años que el monumento de la conmemoración del holocausto había sido una vergüenza para Alemania y que la dictadura nacional socialista había sido una simple cagada de pájaro en los más de mil años de gloriosa historia de Alemania. AFD lo hizo sabiendo que estaba rompiendo tabús, que estaba rompiendo un consenso sobre la memoria histórica en Alemania, un asunto que había sido aceptado por todas las fuerzas políticas de posguerra. Sus líderes, posteriormente, tuvieron incluso que pedir disculpas, pedir perdón por lo que habían dicho, pero la frontera de lo políticamente correcto ya estaba rota. Y a través de esa brecha de lo que es el espacio de debate, siguió introduciendo elementos de odio o elementos que directa o indirectamente minimizan lo que supuso el nacionalsocialismo. Y precisamente así es como se consigue normalizar su posición en los ecosistemas políticos y también canalizar electoralmente una serie de posiciones políticas que seguramente ya existían antes de que existiesen nuestros partidos o que estos partidos alcanzan más representación política. Pero consiguen canalizar esas posiciones políticas y convertirse o pelear por ser segunda o tercera fuerza, como estamos viendo en España, por ejemplo. Pero, Andreu, ¿los subestivamos de alguna manera? Porque es verdad que vemos situaciones como esta y nos siguen pareciendo un poco esperpénticas y que no van a volver a pasar, que son casos puntuales que suceden en lugares concretos, en un momento muy especial, pero que nunca jamás eso se va a generalizar. ¿Corremos el riesgo de esto, de subestimar a fuerzas políticas de este estilo? Yo es que yo creo que la fase de la subestimación ya la hemos pasado. A EFT lo subestimamos en 2017. En 2017 consiguió 6 millones de votos, o casi 6 millones de votos, y más de un 12% de los votos. A Vox lo subestimamos en 2019, 2018, 2019, con aquella famosa campaña electoral en las autonómicas andaluzas y, posteriormente, la mofa que se hizo sobre la campaña electoral de Abascal, montada en caballo, o incluso en las elecciones de 2019 al Congreso de los Diputados, cuando algunos analistas dijeron que Abascal y su partido solamente había conseguido 24 diputados y solamente más de 2 millones de votos. Bueno, en ese momento seguramente no nos dimos cuenta de que a partir de esa posición de tener una fracción parlamentaria propia se puede seguir aplicando esa estrategia de provocación estratégica, se pueden seguir rompiendo los marcos del discurso público y se pueden seguir introduciendo elementos de odio. Por tanto, no creo que estemos ya en la fase de subestimación. Estamos en la base de ver cómo podemos resituarnos o cómo se pueden resituar el resto de partidos políticos para intentar frenar que sigan creciendo y, desde el punto de vista de los periodistas, creo que estamos en el momento de intentar entender por qué tanta gente vota a estos partidos. Pues casi que son mis dos últimas preguntas. Uno, ¿qué hacer con ello? Porque es verdad que hay ejemplos como, por ejemplo, en Francia o en Alemania, donde ese cordón sanitario parece que no está funcionando, que la extrema derecha está cada vez más fuerte. Aquí el modelo es distinto. Se están metiendo en las instituciones a través del partido de centro-derecha, del Partido Popular, de una forma muy fácil. ¿Qué hacer? Bueno, no me parece que España sea un ejemplo, digamos que sea algo diferente de lo que está ocurriendo en otros países. Tenemos Italia, por ejemplo, donde vemos una fuerza post-fascista gobernando con una fuerza otra del chista y con lo que se considera en Italia el centro-derecha, a raíz de la refundación del sistema político italiano. Vemos también en países nórdicos como partidos de la sociedad democracia han pactado o están pactando, o incluso partidos conservadores han pactado o están pactando con fuerzas ultraderechistas que incluso llegan a rozar ya con el neonazismo. A mí lo que sí que me llama más la atención de España, del caso español, es el papel que juega el franquismo, la sombra del franquismo y la apología de ese franquismo que se sigue haciendo por parte de Vox en algunos casos. Yo estos días he estado siguiendo las redes sociales de Vox y se puede ver claramente que hay seguidores de Vox que utilizan la expresión arriba España, que sabemos claramente de dónde viene. Incluso se han documentado seguidores de Vox con tatuajes, de simbología nazi, incluso si nos vamos un poco más atrás recordaremos como Abascal dijo que el gobierno de Pedro Sánchez había sido el peor gobierno de España en los últimos 70 años, lo que de alguna manera suponía una apología indirecta del franquismo. Eso es algo, por ejemplo, que en Alemania no ocurre. AFT sí tiene posiciones muy radicales, pero AFT se cuida mucho de que su partido o sus líderes políticos tengan una relación directa con la simbología nazi. En el caso alemán, la simbología nazi. En el caso de Vox no parece que le pase demasiado factura política el hecho de que haya una conexión directa con el franquismo o con la herencia del franquismo. Tal vez eso tenga que ver con el hecho de que, a diferencia de otros países europeos, en el caso de España, el fascismo no perdió la guerra. Pues Sandro Jerez, autor de Epidemia Ultra, aquí lo tenemos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y un abrazo. Un abrazo. Hablábamos antes de que uno de los asuntos que son más sensibles también para...